Muy bien, nos encontramos con Belia Yufre, es ejecutivo de proyectos de ProInnovate y atentos todos nuestros amigos emprendedores que ya tienen un negocio en marcha o que están por iniciar un negocio también, porque hay una posibilidad que ustedes puedan bueno, la oportunidad de concursar la tienen todas las empresas de todos los rubros no solamente los de, digamos, industria, producción y los de servicio o comercio sino todos en general, tienen la posibilidad de poder postular ahora, el desafío está justamente en la propuesta innovadora que puedan tener para ser uno de los acreedores de los diversos financiamientos que tiene ProInnovate para todos ustedes, esta actividad la hacen a través del Ministerio de la Producción donde se ha destinado más de 37 millones para poder apoyar a lo que son los emprendimientos y empresas de nuestro país ¿Cómo estás Belia? Bienvenida a Radio 1, a Tan Emprendedora Estamos en plena convocatoria de este nuevo concurso ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos aquí para traerles los concursos de ProInnovate nosotros somos parte del Ministerio de la Producción y bueno, el financiamiento son para las empresas totalmente constituidas dentro de nuestro país que estén activas y habidas dentro del rubro del SUNAT y que bueno, tengan igual una idea innovadora dentro de la empresa la idea es que la empresa se mantenga para eso el empresario debe de innovar y nosotros como Estado y como bueno, nosotros somos recabadores como Estado de impuestos son los mismos impuestos que nosotros les damos a los empresarios para que ellos trabajen sus ideas innovadoras sean más competitivos y compitamos a nivel mundial y bueno, con todos los empresarios del mundo y además tenemos recientemente un claro caso de éxito por decirlo de esa manera como son nuestros amigos de Cerveza Siete Vidas quien ha logrado este logro a nivel mundial en el concurso de cervezas y bueno, ahí tenemos un claro ejemplo que la consistencia, la persistencia el apostar por la innovación y dedicarse a la empresa puede traer estos resultados, ¿no? Sí, sí, sí y nosotros por ejemplo tenemos ideas proyectos, concursos desde idea innovadora o sea, todavía no tengas empresa y quieras montar alguna empresa innovadora hay los proyectos que son los Startup Perú los cuales se asocian bueno, van con el apoyo de las incubadoras de negocios a nivel nacional y luego también vamos creciendo la empresa a MIPES con más fondos luego siguen empresas grandes hasta llegar al tope hasta que el producto del inicio de la idea que fue cuando todavía no tengo empresa comienzo a gestarlo hasta su innovación y su validación impuesta en el mercado es la idea de ProInnovate que estos productos se vayan al mercado y nosotros les damos financiamiento hasta el punto del mercado y hay también proyectos que se firmaron para que sea la internacionalización que fueron con el con el Ministerio de Relaciones Exteriores que se abrieron dentro del mundo las campañas para que esas empresas hagan difusión al mundo de lo innovador que se genera en el país Eso es lo importante porque muchas veces hemos conversado aquí en el programa de que a veces se le da todo lo que es la capacitación sobre todo el conocimiento técnico pero como que se deja de lado de repente no es un componente que se apuesta mucho el tema del mercado o no para que quienes hayan apostado por el conocimiento y la inversión en su negocio encuentren justamente esos mercados donde puedan insertar sus productos en el caso de ustedes es no solamente un mercado local es un mercado internacional que pueden lograr con esta relación que tiene entre el Ministerio y el Ministerio de Relaciones Exteriores Sí, y el Ministerio de Comercio Exterior también trabajamos con ellos industrias para sacar el producto adelante la idea es internacionalizar y la idea es que las empresas del país sean competitivas Entonces nosotros tenemos una gama de proyectos y estos proyectos se basan en mejorar nuestro mercado mejorar nuestro producto y salir al mundo ¿Cuántos años ya se viene desarrollando este concurso? ¿Todos estos fondos de financiamiento? Claro Proinnovate nació desde un endeudamiento público con el Banco Interamericano de Desarrollo que eso fue en el año 2006 y a la fecha bueno, se trabajó bajo la presidencia del Consejo de Ministros y ahora ya está parte del Ministerio de la Producción apoyemos netamente cuando se inició se apoyaba a las universidades se dejó ese rol claro con CITEC y ahora estamos netamente con los empresarios o sea, somos parte del Ministerio de la Producción y la idea es mejorar las empresas ya las universidades son entidad asociada dentro pero el empresario es el que presenta el proyecto y ahí, mira quería tratar dos puntos uno que conversábamos previo ahora lo has mencionado otro también el papel de las universidades porque en un momento decías de que aquella persona que tiene una idea de negocio que quiere salir tiene que entrar pasar por un proceso de maduración de esta idea a través de una incubadora hasta digamos poder tener ya el prototipo desarrollado todo validado como para poder dar el siguiente paso ya de lanzar el producto formalmente ¿no? pero esa etapa de incubación digamos las universidades entran a ¿cuál es la realidad? ambas universidades cuentan con una incubadora están trabajando en la mano esta parte asociativa que tienen con ustedes claro en el 2009 con SUNEDU se dio la ley que todas las universidades que estén acreditadas están en una incubadora de negocios y para esto no solo se dio la ley sino salió Proinnovate dando proyectos de iniciación de incubadoras a las universidades del país para lo cual Tacna la universidad privada de Tacna ganó ese proyecto y hoy en día ese proyecto ya culminó pero se ha quedado con la universidad y en la cual se están formando empresarios se está ayudando a gestar proyectos la universidad nacional Jorge Basadre también tiene su incubadora de negocios que también veo que están activos y la idea con estos proyectos es que nosotros nos asociemos a las universidades ¿por qué? porque el respaldo tecnológico nos da la universidad y Proinnovate desde que se formó en el año 2006 ha venido dando fondos a investigadores a universidades de todo el país nuestros fondos no son por región o sea no es dos proyectos por Tacna por Arequipa por Moquegua no nuestros fondos son mientras más proyectos se presentan por región nosotros les damos los fondos la idea es que se presente por eso Proinnovate ha venido desarrollando para que los universitarios los profesores universitarios los investigadores realicen investigación con los empresarios esa es la idea esa es el es como quien dice el abanico el digamos el soporte tecnológico que tienen que brindar universidades institutos tecnológicos centros de innovación empresarial como los CITES y todos agentes que mueven en la región lo que es investigación innovación eso es importante el papel del sector académico también insertado digamos con el estado y con el sector empresarial para poder apostar por esto entonces esto para los que tienen nuevos negocios tienen que pasar primero por esa etapa de incubación si o sea no necesariamente pero la incubadora de negocios se ha fortalecido para darles el soporte tecnológico pero si yo también deseo tengo mi idea innovadora y deseo presentar mi propuesta también la puedo hacer si bien es cierto nuestros formularios son bastante simples son en línea no hay que mandar nada solo hay que escribir nuestras ideas y pasar el envío vía internet y ya está con eso ustedes presentan su propuesta ya y ahí la pregunta era porque la otra ya es hablar de los que tienen un negocio en marcha una empresa y ahí viene hay digamos como que requisitos mínimos porque la idea de negocio surge cuando está todo en cero está en papel o está en la cabeza y bueno quiero ir yo colocando esto lo que quiero hacer explico la parte innovadora y bueno postulo pero para los que ya tienen negocio si bien anunciamos que esto es para todos los rubros sin digamos exclusión alguna pero tiene que tener alguna antigüedad tiene que tener alguna especialización algo que tenga que cumplir para postular este concurso si están invitadas todas las empresas que estén constituidas en el país que estén con el RUC activo y habido dos años de permanencia en el digamos que tengan el RUC con dos años de permanencia y que hay empresas que ven desde cero no hay o sea que ya sea empresa y no haya venido el año pasado porque hay que hacer problemas entonces puede presentar su propuesta pero que si haya estado presentando los PDT si esté activo y habido dentro de la zona ¿no? entonces estos proyectos son para microempresas o sea para empresas que recién que ahora cuando hablamos innovación puede ser la innovación dentro de su proceso puede ser otro nuevo producto que necesite también puede ser que el empresario digamos necesite potencializar algo ¿no? por ejemplo de repente Siete Vidas necesita está sacando otro producto y no no puede hacerlo él porque necesita un respaldo tecnológico ahora no solo esos proyectos vienen por ejemplo si yo tengo una idea que no tengo personal dentro de la empresa de la mueva también se contrata personal la consultoría si tengo que viajar tengo que poner mi viaje también ahí la idea es que presenten su propuesta ¿no? o sea todas las empresas de todos los sectores nada más que tengan el RUC activo habido RUC 20 con eso ya va ¿no? perfecto ahora ¿cuáles son los concursos que están vigentes dentro de lo que pueden postular? hasta el 4 de mayo tenemos dos concursos ¿mayo? junio no de junio disculpe de junio tenemos dos concursos uno que es innovación que refiere innovación empresarial que refiere todo aquello que nosotros tengamos como idea o sea si usted tiene algo como idea que todavía lo está pensando pero lo ve algo que sí puede salir entonces yo puedo presentar a nivel de prototipo o sea quiere decir que yo nada más voy a desarrollar el prototipo si por ejemplo yo tengo que desarrollar este micrófono nada más a nivel un micrófono a nivel de prototipo lo arreglo contrato el electrónico de repente quiero que yo sea de repente tecnología de la información de repente un diseñador o sea que vea que funcione nada más hasta ahí es innovación empresarial luego una vez que yo termine innovación empresarial este producto tengo que validarlo ¿qué tiene que hacer? tengo que hacer una validación de por ejemplo 10 micrófonos iguales y que funcionen entonces eso ya es un proyecto de la validación de innovación yo necesito validar mi micrófono comprarle ponerle el nombre el empaque cómo va a salir va a tener tal tela tal eso entonces es otro proyecto que damos hasta 400 mil soles que es validación de la innovación entonces vienen dos proyectos que son bastante importantes porque a veces el empresario se queda oh ya tengo mi prototipo hecho pero y ahora cómo lo saco al mercado también esa validación de la innovación refiere la marca el prototipo refiere los permisos en el caso de alimentos por ejemplo si yo hago un alimento y todavía no puede salir al mercado porque le falta digesa ese proyecto va a digesa va a permisos nacionales internacionales que refiere para la venta al mercado esos dos proyectos tenemos hasta el día 4 de junio la idea es que los empresarios se presenten a esos dos proyectos la convocatoria es abierta todos los proyectos se presentan lo que sí deben tener en cuenta bastante es que el proyecto sea innovador ahora cómo sabemos que nuestro proyecto es innovador qué es lo que tiene el nuevo micrófono frente a lo que ya existe entonces yo de repente no sé cambia de color qué sé yo esa es la idea innovadora no necesariamente tiene que ser que yo tengo que partir de cero con la idea puede ser que yo hago la mejora un producto que ya incluso yo ofrezco al mercado exacto si por ejemplo tienes un vino y de repente se te precipita o de repente tienes un problema que se malogre en un tiempo X y Z o un vinagre entonces hasta ahí llegó tu prototipo funciona sí pero no puede durar entonces su vida de almacenamiento la vida útil es la validación entonces para eso se da fondos para esa validación ya en esa validación igual es un fondo mucho mayor de repente contratar a un especialista que te vea el producto y todo eso la vida útil y puesta en el mercado ¿no? de cómo poder participar el tema de por ejemplo que hablamos de las ODS y todo lo demás el problema de cambio climático y otros más ¿tiene algo que ver dentro de esta variante? sí estamos nosotros el país estamos bastante modernizando y viendo los cambios que se están dando hoy en día y nuestra variante esta vez es cambio climático nosotros tuvimos proyectos de innovación también referente al COVID ahora estamos en cambio climático como nuestras empresas lo que van a generar en el prototipo van a ver la mitigación del cambio climático o sea no generar residuos economía circular y todo eso trabaja en esta en esta nueva variante ¿no? entonces lo que yo voy a trabajar cómo voy a mitigar por ejemplo ¿no? o sea que no sea de repente que sea un producto que dure más tiempo de repente que no haga que sea sostenible ambientalmente ¿no? todo lo que es en referencia al cambio climático perfecto ¿cómo pueden postular? ¿dónde tienen que inscribirse? ¿contactarse? la convocatoria está abierta lanzada a nivel nacional desde el 29 de abril y cierra el 4 de junio todas las inscripciones son bajo la plataforma del sistema en línea es www.proinnovate.gov.pe ahí tienen ustedes la plataforma acceden ahí están las bases de la convocatoria están las fichas que ustedes se dan el alta en el sistema colocan su número de RUC automáticamente nosotros tenemos el convenio con la SUNAR jala su número de RUC colocan ustedes comienzan a llenar y en realidad cada día se hace más menos cosas se piden lo que sí tienen que plantear bien cuál es su idea innovadora y si es innovador o no o sea ello y la competencia que ustedes tienen o sea si yo tengo competencia con el mercado exterior ¿qué es lo que yo quiero hacer diferente a ellos? como el micrófono que dice la comparación entonces eso va y se presenta se evalúa y si sale la propuesta ya se comienza a llenar el proyecto ahora no sólo sabemos que el empresario anda muy ocupado y la asociación con la universidad ¿para qué? para que una vez que la idea gana el proyecto tiene que ya formularse entonces la universidad los ingenieros los investigadores se encargan de llenar esa formulación y a ellos se les da 7 mil soles por llenado o sea si es que sale el proyecto el investigador requiere un fondo de 7 mil soles para que sea parte del proyecto y haga la formulación ¿no? que bueno entonces no hay que desaprovechar esta oportunidad una nueva oportunidad que ya está siendo pero no va a tratar el Ministerio de la Producción con estos concursos hasta el 4 de junio entonces es para que puedan inscribirse por favor te invito a que hagas la invitación a todas las empresas a todos los que tienen una idea de negocio que se pongan en contacto que participen porque lo importante es que TACNA participe no hay un límite de cupos para ganadores y vamos ahí a enfrentarnos a todo el Perú y sabes que te iba a decir que de ahí para todos los empresarios nosotros trabajamos bajo recursos no reembolsables eso quiere decir que no hay devolución ustedes no tienen que devolver porque muchas veces los empresarios dicen ¿cuál es el porcentaje de préstamo? no no es un préstamo no es un préstamo es un recurso que se le da a la empresa como recursos no reembolsables que solo ¿cuál es el el kit del negocio? que ustedes tienen que demostrar lo que ustedes pusieron o sea si yo demuestro el micrófono tengo que presentar mi micrófono y lo hagan ya ganan los 400 mil soles y ya chao sino que también igual y si no lo hacen pues tienen que devolver el fondo esa es la idea y que se presente TACNA debería tener ya mayor movimiento tenemos la UPT que les hemos dado los fondos entonces ahí está la gente de la UPT está de la Universidad Nacional Jorge Basadregroma está del CIT agroindustrial bueno el módulo servicio y están los institutos que tenemos en TACNA entonces la idea es que se presenten y no dejen de desaprovechar esta convocatoria perfecto muy bien gracias por acompañarnos Belia muchas gracias hoy día ya saben amigos emprendedores amigos empresarios esta gran oportunidad para que ustedes puedan participar hasta el 4 de junio son las candidaturas así es que tienen ahí las opciones si tienen una idea de negocio si tienen un negocio en marcha quieren mejorar algo dentro de los procesos o implementar ya lo saben postulen ustedes para repetir la página que me estaban comentando es www.proignovate.gov.pe ya proignovate.gov.pe ahí ustedes pueden ingresar y van a encontrar todos los enlaces para que puedan postular a este concurso que está realizando Proignovate.gov.pe